No sé si es casualidad que yo me sienta así Siempre que tú estás cerquita de mí Dime, ¿qué me hiciste? ¿Qué droga me diste? Que desde aquella noche no soy igual Tú me miras y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby, la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está a día y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga esta noche no le bajes Porque la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está a día y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga esta noche no le bajes El gatito tuyo te perdió por negligencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Qué rico tu mamá te voy a dar la permanencia Ese totito es la eminencia Joder le tengo licencia desde que fuimos a Florencia Te puso más picha pero no pierdes la esencia No, no, de Carola No, 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 no anda sola No, no, no le digas hola O vas a hacer otro pa' la cola Tu pica te me mola Tu pica te me mola Yo soy fan de esa posbola No es la pica y la endola, coca y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos pego el mal mami llévame en tu ola Hoy me siento bien puta re piola Porque la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está a día y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby tú eres mi droga esta noche no le bajes Me스타 Ja te quiero Chao Chua Te- Chao Chao Nancy Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video